Te grabo, te grabo. ¡Vamos, vamos! Hoy no vamos a divertirnos. Hoy no vamos a divertirnos. Tejo, por favor, vente. Vale, a ver. Mi juego se llama Cazando Surferos. ¿Vale? Vamos a hacer tres equipos que se van a colocar. Va a ser el equipo amarillo que se va a colocar allí, en aquella esquina. El equipo azul, aquí, que va a ser como un triángulo aráctico como es. Y otro equipo que es rojo que se ha colocado aquí. Ahora os digo los números. El juego consiste en que cada equipo tiene su zona, como ya he dicho, que es una casa, que es un cuadrado. En ese caso es un triángulo que va a ser desde donde está la tercera azul, hasta la línea negra haciendo como un especie de triángulo. Eso no hay imaginario realmente. Y allí un triángulo, un cuadrado. Entonces cada equipo tiene que salir a cazar al otro. Ya sea amarillo, rojo o azul. En el momento de lo cazar, yo cojo a Ángel, lo toco, él se queda quieto y el equipo, ves que hay una colchoneta en cada casa, pues tiene que coger la colchoneta cualquiera del equipo, ya eso es la estrategia como queráis vosotros, la lleváis al Ángel porque cuando lo matéis tenéis que gritar Ángel, por ejemplo, van a por él y la montan en la... ¿Me estáis escuchando Pablo? Sí, sí, sí. Vale, pues Ángel se pone encima de la colchoneta y los de ese equipo tienen que llevarlo hasta su casa. Si Ángel llega de pie a la casa, vuelve a su equipo. Si Ángel se cae en la colchoneta, se convierte en el equipo que lo ha pillado, ¿vale? Pero siempre hay que levantarla mucho, ¿no? No, 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 podéis llevarla rápido, pero sin tirar tirones ni nada de eso, ¿vale? Porque eso favorece mucho que se cae y es bastante imposible. ¿No se puede pillar a los que llevan la colchoneta? No, a los que llevan la colchoneta, como máximo van a ser dos personas, esos no pueden ser pillados, ¿vale? Pues va a ganar el equipo que menos jugadores, o sea, el que más jugadores tenga. Como veis, tenéis cada uno unos petos allí en cada una, si tú por ejemplo el rojo te pillas el azul, te quitas el peto rojo y te pones el equipo azul que estará ahí, ¿vale? Si alguno lleva el equipo, si alguno de equipos rojos lleva la camiseta roja, que no se ponga el peto porque creo que van a faltar alguno, ¿vale? Vale, perfecto. Pues, no lo voy a decir el equipo. Ah, claro. El uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Tres. Cuatro. Uno. ¿Tú equipo eres? Tres. Tres. Dos. Isa, Isa. Isa, Isa. Dos. A ver. Uno. 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 Lo del equipo. Uno, a lozo. Lo del equipo. Tres. Un. Tres. 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 ¡Mano! Y dos. Tres, ¡�סelo! Tres, ¡yanos! ¡Mano! ¡Mano! ¡Viva! 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 lo que ha tomado a los primeros que ha llevado a los 2 otros por la gana y por la gana, es la piada a la vez 3, 4, 4 1, 2, 3 ya, vamos 1, 2, 3 ya, vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Ya vale! ¡La colchoneta que pille a él! ¡Que vaya por él! ¡Estoy bien, claro! ¡Gracias! 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 ¡Bien, doctor! ¡Gracias! ¡Bien, doctor! ¡Niña, de vosotros! ¡Suscríbete! 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 Aplausos Ahí, ahí, ahí. Vamos. Por favor, escuchadme. Vamos a tirar, vamos a tirar todos, pero cada uno nos va a llevar un punto. Ok, ahora el equipo va a llevar tres foros, ¿vale? Y más apiados, poniendo en el foro la cabeza. ¡Oh! Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame con el foro. Ya, directamente. ¡Oh! Ya, directamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Arriba, bien! ¡Bien! 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 Venga, vamos. Venga, vamos, volvemos a casa, la conferencia de los estudios. ¡Vamos! 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 ¡Venga, va, volvemos! 3, 2, 1, ya, vamos. 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 3, 1, ya, vamos. 3, 1, ya, vamos. 3, 2, 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 1, ya, vamos.